Música Desde el Grupo de Automatización Industrial y Robótica de la Universidad Ceu Cardenal Herrera llevamos más de tres años trabajando en el proyecto Minitérminos 4.0 con la planta Ford de Valencia. Este sistema es capaz de monitorizar en tiempo real los fallos de las máquinas, predecir sus averías y así evitar los paros de líquidos. El sistema Minitérminos 4.0, el cual ha sido desarrollado con la Universidad Ceu Cardenal Herrera, nació o surgió de mi tesis doctoral, la cual dirigió el profesor Nicolás Montes. Esta innovación o este desarrollo ha supuesto un enorme ahorro económico para las plantas de Ford de Valencia y para todas las plantas de la compañía, ya que podemos evitar paros de producción e inclusive reparar estas averías durante el fin de semana o durante bloqueos de producción, aumentando así la fiabilidad de la línea. Con este proyecto nos hemos convertido en la primera universidad española que ha sido incluida en el University Research Program que Ford tiene en la central de Devon, Estados Unidos, para la colaboración con proyectos de investigación con universidades. Además, la obtención del Henry Ford Technology Award como mejor proyecto entre las 80 plantas y centros de investigación que Ford tiene en todo el mundo supone el respaldo definitivo de la compañía para la implantación de esta tecnología a nivel internacional. Gracias al Henry Ford Technology Award nos hemos convertido en Ford Valencia en el epicentro de expansión de este nuevo sistema para todas las plantas de Ford en el mundo. Prevemos a final de año tener miles de máquinas conectadas con este nuevo estándar a la planta de Ford al Musafes. Estamos muy orgullosos de haber desarrollado esta nueva innovación en Ford Valencia y la Universidad CEU Cardenal Herrera como la mejor innovación del año de la multinacional americana.